Bueno, nosotros vamos a hablar de una empresa ahora que cumple 145 años. La marca Carretilla cumple ya 145 años. Es impresionante. Saludamos a la directora de marketing del grupo IAN. Con nosotros está Susana Fernández. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y muchas gracias a Maya por la invitación. Muchas gracias a vosotros, por supuesto. Y además es que estáis de cumpleaños, ¿no? Una marca con tanta presencia y tantísima trayectoria. ¿Cómo estáis llevando esta situación? Bueno, la verdad que sí que este año es un año muy especial para nosotros porque estamos celebrando el 145 aniversario de la marca. Hoy el consumidor valora más que nunca las marcas de siempre, las de toda la vida, las que han estado en casa de nuestras madres, nuestras abuelas. Y bueno, nuestra marca tiene nada más y nada menos que 145 años y había que celebrarlo. Sin embargo, la situación no era la más idónea. Las celebraciones, ¿verdad? Eso sí. Entonces, durante este tiempo de confinamiento decidimos cambiar el plan de acción que teníamos previsto para poder adaptarnos y dar respuesta y aportar nuestro granito de arena a la situación actual. En este sentido, bueno, aparte de donaciones de producto que estamos realizando, también, por ejemplo, en nuestras redes sociales hemos cambiado todo el contenido, hemos generado una sección nueva, carretilleros, carretilleras en casa, para ayudar a la gente a llevar lo mejor posible este tiempo de confinamiento. Y bueno, también hemos querido, por ejemplo, no olvidarnos de nuestros mayores, claramente un colectivo. Muy concreta, precisamente, para este sector de la población, que además es muy vulnerable al COVID. ¿En qué está consistiendo, Susana? Pues bien, nosotros, claramente, este colectivo tan vulnerable en esta situación, teníamos que hacer algo hacia ellos. Entonces, bueno, dentro de... Hemos creado un apartado con contenido específico para ellos, en el que proponemos actividades de entretenimiento, de juegos, manualidades. Entonces, les hemos hecho un vídeo homenaje y estamos recibiendo también de mucha gente pequeños vídeos homenajes a sus familiares, con lo que estamos montando un gran vídeo, pues un poco para darles las gracias por todo lo que nos han dado. Y bueno, el objetivo de todo esto, las redes sociales para nosotros es estar más cerca que nunca, aunque sea en la distancia, y acompañar a la gente. Es un poco crear comunidad y estar cerca. Así es. Y en la plantilla, los empleados también, eso, eso, os habéis unido muchísimo. Habéis hecho, además, un vídeo muy, muy bonito, ¿no?, con ese protagonismo. ¿Qué está suponiendo también para las familias del grupo IAM, de ese grupo Carretilla, esta situación, bueno, pues complicada para todos, pero también para vuestro sector, ¿no? Sí, la verdad que se han vivido momentos complicados, han sido momentos difíciles inicialmente, pero gracias a la implicación y el trabajo de todo el personal, pero especialmente del personal de fábrica, que día a día ha ido a su puesto de trabajo a pesar de las incertidumbres iniciales. El grupo tenía claro unos protocolos de seguridad para garantizar, por supuesto, la seguridad de todos los trabajadores y, bueno, desde la entrada de nuestras fábricas, la temperatura corporal que se mide todos los días en la entrada, alfombillas también desinfectantes a la entrada, etcétera, incluso el teletrabajo, ¿no? Que, bueno, somos muchas las personas que hemos podido acogernos a este tipo de trabajo porque no nos ha quedado otra opción. Realmente, el esfuerzo que se ha hecho ha sido muy importante. Aquí hemos tenido que aumentar en alguna de nuestras plantas un turno para poder dar respuesta a la gran demanda que hubo en las primeras semanas de confinamiento, que fue algo extraordinario, y también logísticamente el esfuerzo enorme y titánico que se ha hecho para poder dar respuesta. Pero yo me quedo con que todos hemos estado a la altura. El sector agroalimentario claramente no ha defraudado, ha abastecido en los momentos más complicados con seguridad y con calidad. Y, bueno, es un sector que hay que reconocerle la importancia que tiene a nivel nacional y en especial también en Navarra. Y, bueno, ese mensaje... Lo hemos vivido, ¿no?, en primera persona a todos, ¿no? La verdad que nos habéis ayudado también a superar los miedos, ¿no? Recordamos el principio de la pandemia con ese temor que había a la imposibilidad de comprar, pensando que quizá los productos no iban a estar a nuestro alcance y gracias a vuestra labor, pues hemos tenido siempre la oportunidad de comprar, de comer bien y de disfrutar de vuestros productos con tanta historia, ¿no? Susana Fernández, de verdad, muchísimas gracias. Enhorabuena por vuestro trabajo, por las medidas rápidas que adoptasteis. Gracias, de verdad. Y, bueno, pues que sigamos con mucha salud. Gracias y hasta pronto. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta pronto. Bueno, pues nosotros nos marchamos ya.